La reina del Primetime, Domenica Zaporiti, asegura que está disfrutando al máximo su matrimonio, ya que tiene cuatro meses de casada junto al hombre de su vida. ¿Cómo ha sido ese matrimonio, Domenica? Hermoso, hermoso, es una faceta muy linda, disfrutándola el 100%, apenas cumplimos cuatro meses de casado, si no... ¿Pasa el tiempo? Sí, pasa demasiado rápido, me acuerdo como que se fuera ayer cuando estábamos en todos los preparativos, y no, es una etapa hermosa, y la estoy disfrutando al 100%. También aprovechamos para preguntarle, ¿cuándo decidirán agrandar la familia? Por supuesto, en algún momento, o en algún momento será, cuando Dios quiera, creo que eso, yo creo que los hijos los manda Dios en el momento preciso, cuando Dios dice, en este momento creo que es el perfecto para los dos. Estamos simplemente felices viviendo el momento, y para ver qué pasa en el futuro, o sea, lo dejamos a Dios. O sea, no les han planeado tampoco, o sea, si viene bien. Si viene bien, o sea, son los planes de Dios como lo digo, si viene bien, si no, bueno, Dios sabrá en el momento perfecto que los enviará. Ojalá sea en el 2017, este pequeño. Veamos, veamos qué pasa, que el de arriba mande cuando quiera, que aquí nosotros simplemente recibimos sus bendiciones. Que venga la princesa del Prince Time. Vamos a ver, vamos a ver, princesa, rey, príncipe, no sabemos, lo que Dios quiera, y sí, realmente estamos súper, súper contentos por todo. Gracias de todo corazón, quiero felicitar a Marían, también por sus 30 años de trayectoria, así que Marían, te mando un fuerte abrazo, la verdad que eres lo máximo, nunca cambies, sigue disfrutando y sigue enseñándonos tanto. Para Tele Amazonas, Karen Lazo.